Crecí sin parecer y luchando, en soledad duele bastante Pero encontré en mí la fuerza para poder progresar Que duro estuvo el camino, seguí mirando hacia adelante Siempre supe que podía triunfar Una historia que contar, caminos por avanzar Los recuerdos no se van, no se van, no se van Sigo y sin mirar atrás, ya nada me detendrá Los recuerdos no se van, no se van, no se van A Santo Carné, desde mi bello Nebraska A Santo Carné, con mi compa Héctor Gómez Ven suscríbete, en mi canal de Youtube No te vayas sin darle like y comentar, comentar, comentar Sigo otra vez, sigo adelante con fe Sigo otra vez, hay cosas por aprender Sigo otra vez, por mis hijos, mi familia Este amor que nunca termina y no se va No se va, no se va Sigo otra vez, sigo otra vez, sigo otra vez Miren, al estilo de asando carne Ahora, como no se come carne, pues nos estamos Usando esas filatias Hoy viernesito, miren Viernes Santo y pues No hay nada mejor que unas mojarritas fritas Miren, por qué tal Estas están como para chuparte los dedos La verdad, te las recomiendo Unas mojarritas fritas con leña Es lo mejor que puede haber, mi casa Y lo mejor que es con leña y baja chulada Miren ¿Qué les parece? Bueno pues, espero les haya gustado el video Y se les dice Hey, no se les olvide activar la campanita Comenten y qué tal Ahí va Miren, pues ahí van quedando las copitas fritas Miren, junto con esas mojarritas ya, mi gente ¿Ven? ¿Ven? A ver Ahí van quedando Y las copitas también, miren Fritas ahí con el pescadito, miren Chulada, miren Están esas copitas de chupete Como para chuparse los dedos y las chulapias, miren Están rojitas a todo lo que da, miren Están muy ricas La verdad que están muy ricas Aquí ven Vamos a echarle más leñita, miren Más leña para que agarre Más Miren